Hoy por la mañana cerró la licitación para los carribares en la costanera corondina. Sí, era hasta las 9 y 30 la posibilidad de presentar los sobres para la apertura de dicho sobre, para la habilitación de los dos carribares, que era el parador número uno y el parador número dos. Bueno, hubo tres sobres, en el cual uno era de un mismo propietario y dos de otro propietario, de Pascual, les había hecho dos ofertas, por el número uno y por el número dos. ¿Y el restante? Y el restante de la mamá de Valquinta, Mauro Acuña con la señora de Valquinta, las cuales estuvieron presentes en la apertura de los sobres. Había una base de 1.500 para un pilar y 1.800 para el otro. Las ofertas fueron más elevadas, una de las ofertas fue mucho más elevada de lo que pedía el municipio. ¿El municipio satisface? Sí, 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 la verdad que sí, porque estamos ordenando una actividad que estaba bastante ordenada, en la cual siempre nosotros mantuvimos, junto con el Intendente y de esta Secretaría, de que queríamos ordenar esta actividad, que no íbamos a ser muy requisitos en la parte de delicia, pero sí en la parte de bramatología, en la parte de manipulación de alimentos, la libreta de sanidad, la habilitación del carribar, todo eso sí, porque se expendía alimento y en eso el municipio tiene el poder como para garantizar que toda aquella gente que asuma los carribares se haya garantizado la parte alimentaria. Hay que destacar que las licitaciones llevarán por lo menos una semana mientras sean analizadas por el Departamento Ejecutivo Municipal. En esta semana seguramente estaremos evaluando las dos propuestas, porque junto con la parte económica también iba una parte de propuestas de obras y de alguna parte de edilicia, así que seguramente el día viernes ya estaremos pidiendo esto, porque ya estamos en temporada y tenemos que poner estos dos carribares en los lugares correspondientes. ¿Podría ser también esta semana que se expida en torno a Punta del Este? Sí, 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 Punta del Este también, tenía que haber salido hoy, lo que pasa es que el abogado, la apertura sobre Luis Valeria Gómez, luego lamentablemente hoy no pudo venir, pero seguramente mañana ya se va a expedir sobre... Así que para el fin de semana vamos a tener regularizados tanto sea Carribares como Punta del Este, porque ya hemos abierto la temporada y ya están las licitaciones y falta la decisión simplemente.